De un cigarro preso entre tus labios va saliendo poco a poco el humo que al meterse dentro de tus ojos ha cambiado su color y me pareció encontrarte a ti casi casi para llorar pero no fue así, solo yo sufrí pues perder no sabré jamás no te burles más pues tu amor al fin es ver todo ridículo Ay, ay, ay muchachos si no cambias pronto me vienen ganas de dejarte ir Ay, ay, ay muchachos si tú no comprendes a Dios te digo y no lo pienso más Aunque tires piedras hacia el cielo nunca llegarás a las estrellas Y no pienses que estaré sufriendo si esta noche tú te vas, si me dejas tú No podrás decir que mereces mi corazón Me consolará algún otro que pueda hacerme por fin reír La felicidad es la que nos da fuerza siempre para vivir Ay, ay, ay muchachos si no cambias pronto me vienen ganas de dejarte ir Ay, ay, ay muchachos si tú no comprendes a Dios te digo y no lo pienso más Ay, ay, ay muchachos si no cambias pronto me vienen ganas de dejarte ir Ay, ay, ay muchachos si tú no comprendes a Dios te digo y no lo pienso más Ay, ay, ay muchachos si no cambias pronto me vienen ganas de dejarte ir